hola hola bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de amis tejiendo momentos el día de hoy vamos a tejer a esta linda jinx de la serie arcane que está basada en los personajes del juego league of legends o lol y bueno para trabajar a esta muñeca necesitamos los siguientes materiales y va a estar trabajada por completo con un ganchillo de 2 milímetros entonces para empezar la vamos a comenzar por sus botas para las botas vamos a comenzar con una cadeneta de 10 puntos ahora sobre esta cadeneta de 10 puntos lo que vamos a hacer es hacer un aumento 7 puntos bajos en el último punto de la cadeneta vamos a hacer dos aumentos para girar y trabajar por el otro lado de la cadeneta vamos a trabajar otros 7 puntos bajos y al final otro aumento y así al finalizar vamos a tener 22 puntos bajos aquí ya tenemos los 22 puntos bajos y en la siguiente ronda va a ser también de 22 puntos bajos ahora necesitamos darle estabilidad a la suela entonces vamos a tejer en las dos hebras de la última vuelta primero vamos a trabajar en flow es decir por las hebras delanteras y luego vamos a trabajar en blue entonces en flow lo que vamos a hacer es un aumento y 10 puntos dos veces un aumento 10 puntos un aumento 10 puntos para un total de 24 puntos en flow vale ya tenemos los 24 puntos en flow y ahora vamos a hacer los mismos 24 puntos pero ahora en bloc es decir en la hebra en bloc vamos a tejer también un aumento 10 puntos bajos un aumento y 10 puntos bajos para tener también 24 puntos bajos ya tenemos los 24 puntos bajos en bloc y así va a quedar la suela del zapato ahora vamos a seguir tejiendo hacia arriba para darle la forma a la bota aquí nos queda un poco cruzado tenemos que tener cuidado para para que no nos saltemos ningún punto ahora lo que vamos a hacer es 10 puntos bajos 4 aumentos de medios puntos altos y 10 puntos bajos para un total de 28 puntos bajos ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 10 puntos bajos 4 disminuciones de medios puntos altos seguidas y 10 puntos bajos pero estas disminuciones de medios puntos altos van a estar hechas en y al finalizar vamos a tener 24 puntos bajos en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 8 puntos bajos 4 disminuciones normales y 8 puntos bajos para tener un total de 20 puntos bajos y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 8 puntos bajos 2 disminuciones y 8 puntos bajos para un total de 18 puntos bajos al terminar la vuelta ahora sin cortar el hilo café lo que vamos a hacer es a partir del siguiente punto enganchar el color de la piel de jeans entonces para eso vamos a hacer un nudo así lo insertamos en el punto siguiente en blo porque esta vuelta la vamos a trabajar en blo la pasamos cerramos hacemos el primer punto en el mismo punto y la secuencia que vamos a seguir es de un punto y una disminución seis veces para completar 12 puntos bajos aquí ya tenemos los 12 puntos bajos y lo que vamos a hacer ahora es hacer cuatro puntos bajos y una disminución dos veces para tener un total de 10 puntos bajos y ese va a ser el ancho de la pierna de jeans ahora lo que vamos a hacer es ir rellenando el zapato hasta donde lo llevamos y hacer siete vueltas de los mismos 10 puntos bajos bien ya hice las siete vueltas de 10 puntos en las piernas de jeans y ahora lo que vamos a hacer es retomar la bota en el hilo café donde lo dejamos entonces para eso aquí dejamos 18 hebras sueltas y sobre ellas lo que vamos a hacer es tejer cuatro puntos bajos y una disminución tres veces y así vamos a tener 15 puntos bajos en esta vuelta aquí ya tenemos los 15 puntos bajos y lo que vamos a hacer es tejer tres puntos bajos y una disminución tres veces para completar 12 puntos bajos y después de esta vuelta de los 12 puntos bajos lo que vamos a hacer es tejer dos vueltas más de los mismos 12 puntos bajos y ya podemos rematar y cerrar y esconder la hebra en este punto ya tenemos así la base de la bota lista y ahora lo que vamos a hacer es los detalles que son las dos aletas de acá y para eso vamos a volver a enganchar el hilo café en la última vuelta dejando más o menos tres puntos libres en la parte del frente entonces aquí tenemos estos tres puntos y lo que vamos a hacer es en el siguiente volver a enganchar el hilo pero en las hebras delanteras entonces solo en la hebra delantera enganchamos nuevamente nuestro hilo cerramos y empezamos a tejer los nueve puntos alrededor que nos sobran descontando los tres puntos que ya dejamos ahora lo que vamos a hacer es levantar una cadeneta girar el tejido y tejer dos puntos bajos y un aumento hasta completar 12 puntos bajos aquí nuevamente levantamos una cadeneta giramos y hacemos la secuencia de tres puntos bajos y un aumento tres veces para completar 15 puntos bajos ahora lo que vamos a hacer es otra vuelta más de los mismos 15 puntos bajos levantamos cadena giramos hacemos 15 puntos bajos y ya podemos rematar y esconder los hilos ahora lo que vamos a hacer es bordar los cordones de esta forma y la punta de las botas pasando el hilo unas cuantas veces entonces así nos queda ya aquí tenemos así lista nuestra bota ahora lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta es cambiar al color del pantalón pero para que el cambio no nos quede en la parte delantera de la pierna lo que vamos a hacer es continuar con el mismo color haciendo cinco puntos bajos y aquí sí vamos a cambiar de color y ahora en los puntos restantes lo que vamos a hacer es cuatro puntos bajos y un aumento lo que nos dará un total en esa vuelta de 11 puntos es decir los cinco puntos en y los seis puntos en el color del pantalón y los seis puntos en el color del pantalón para un total de 11 así nos queda aquí ya podemos cortar el hilo piel y ya tenemos 11 puntos ahora vamos a hacer entonces siete vueltas de los mismos 11 puntos teniendo en cuenta que debemos ir rellenando a medida que vamos tejiendo aquí ya hicimos las siete vueltas de 11 puntos y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es un aumento y 10 puntos bajos para un total de 12 puntos bajos y después de hacer estos dos puntos bajos lo que vamos a hacer es tejer seis vueltas más de los mismos 12 puntos bajos y con eso terminaríamos la primera pierna así nos queda la primera pierna y ahora vamos a hacer la segunda exactamente igual a esta solo que al final pues no vamos a cortar sino que seguiremos tejiendo una vez tenemos las dos piernas hechas lo que vamos a hacer es unirlas con tres cadenetas entonces en mi caso yo hice hasta la última vuelta yo hice hasta la última vuelta y el punto final me terminaba más o menos por aquí pero como necesito hacer la unión por el costado lo que hice fue destejer dos puntos para que la unión se haga en la parte interior de la pierna con tres cadenetas entonces hacemos aquí las tres cadenas cogemos la otra pierna y calculamos donde quedaría la unión y ahora lo que vamos a hacer es tejer los 12 puntos de esta pierna más tres puntos por este lado de la cadeneta más 12 puntos de esta otra pierna y tres puntos por el otro lado de la cadeneta de ese modo vamos a tener un total de 30 puntos bajos ahora vamos a tener cuatro puntos bajos y un aumento seis veces para tener un total de 36 puntos bajos al terminar la vuelta en la siguiente vuelta vamos a tejer los mismos 36 puntos bajos a continuación vamos a empezar a disminuir y para eso lo que vamos a hacer es 16 puntos bajos y una disminución dos veces para tener un total de 34 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a tejer 15 puntos bajos y una disminución dos veces para tener un total de 32 puntos bajos ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución cuatro veces para completar 28 puntos bajos antes de cerrar el último punto vamos a cambiar a este color beige oscuro para continuar entonces cerramos el punto y ahora lo que vamos a hacer es puntos deslizados alrededor de toda la vuelta ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 5 puntos bajos y una disminución cuatro veces para tener un total de 24 puntos pero estos puntos bajos pero estos puntos los vamos a hacer atravesando los puntos deslizados que ya hicimos y agarrando el punto completo atrás de esta forma pasando por las tres hebras y hacemos aquí el primer punto y así hacemos 5 puntos bajos y una disminución cuatro veces hasta completar los 24 puntos bajos antes de cerrar el último punto lo que vamos a hacer es terminarlo con el color de la piel y ahora lo que vamos a hacer es la secuencia de 10 puntos bajos y una disminución dos veces en bloc y así tendremos 22 puntos bajos a finalizar la vuelta en la siguiente vuelta vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución dos veces hasta completar 20 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución cuatro veces para completar 16 puntos bajos que no se nos olvide ir rellenando a medida que vamos tejiendo y ahora vamos a hacer dos vueltas más de los mismos 16 puntos bajos en la siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento dos veces para que tengamos 18 puntos bajos ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento dos veces hasta tener 20 puntos bajos ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento dos veces hasta tener 20 puntos bajos antes de cerrar el último punto vamos a cambiar al color café vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento dos veces hasta tener 20 puntos bajos y un aumento dos veces hasta tener 20 puntos bajos bien ahora justo como hicimos con la pretina lo que vamos a hacer es continuar tejiendo pasando por la mitad del punto deslizado y por el punto completo atrás pasando por las 3 hebras y vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 24 puntos bajos ahora en esta vuelta lo que vamos a hacer es darle la forma al pecho y para eso vamos a hacer 11 puntos bajos luego vamos a hacer 2 aumentos seguidos de medios puntos altos luego 3 puntos bajos luego nuevamente 2 aumentos de medios puntos altos y finalizamos la vuelta con 6 puntos bajos para un total de 28 puntos bajos en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 12 puntos bajos 2 aumentos de medios puntos altos luego 5 puntos bajos 2 aumentos de medios puntos altos y 7 puntos bajos para un total de 32 puntos bajos al finalizar en este punto tenemos 32 puntos bajos en esta vuelta y lo que vamos a hacer es empezar a disminuir y para eso vamos a hacer 12 puntos bajos 7 disminuciones seguidas y 6 puntos bajos para un total de 25 puntos bajos ahora antes de cerrar vamos a cambiar al color de la piel y vamos a hacer en blu la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 5 veces hasta completar 20 puntos bajos y ahora lo que vamos a hacer es 2 vueltas más de los mismos 20 puntos bajos y ahora lo que vamos a hacer es 2 vueltas más de los mismos 20 puntos bajos lo que vamos a hacer es tejer 6 puntos bajos luego 3 disminuciones seguidas 2 puntos bajos 3 disminuciones y así tendremos un total de 14 puntos bajos ahora en la siguiente vuelta vamos a tejer 1 punto bajo 3 disminuciones 2 puntos bajos 2 disminuciones y 1 punto bajo para un total de 9 puntos bajos al final y ahora vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 9 puntos bajos ahora vamos a empezar a tejer la cabeza y vamos a hacer entonces 9 aumentos sobre los 9 puntos bajos que tenemos y al final vamos a tener 18 puntos bajos el cuello aún no lo hemos rellenado porque más adelante voy a introducir un soporte con alambre y después de eso sí se termina de rellenar entonces por lo pronto vamos a seguir tejiendo el soporte lo introducimos cuando la cabeza esté más alta para que no se nos complique tejer con el alambre ya puesto entonces lo que vamos a hacer sobre estos 18 puntos bajos es tejer 18 aumentos para tener un total de 36 puntos bajos ahora vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces hasta completar 42 puntos bajos y teniendo mucho cuidado por los puntos que quedan muy pequeños muy estrechos y es fácil que uno se salte alguno ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces hasta que completemos 48 puntos bajos ese va a ser el ancho total de la cabeza entonces cuando tengamos ya los 48 puntos bajos lo que vamos a hacer es tejer 10 vueltas más de los mismos 48 puntos bajos aquí ya hemos tejido las 10 vueltas de los 48 puntos y vamos a tejer 10 puntos bajos y vamos a tejer 10 puntos bajos y vamos a introducir el soporte del cuello lo que yo utilizo es un trozo de alambre de unos 9 o 10 centímetros al que les doblo las puntas y lo recubro con cinta aislante y lo vamos a introducir en el cuello haciendo presión y después simplemente vamos a rellenar por los lados procurando que quede lo más centrado posible este soporte y vamos a continuar y vamos a empezar entonces a disminuir entonces lo que vamos a hacer a continuación es 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener un total de 42 puntos bajos al finalizar la vuelta en la siguiente vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces hasta tener 36 puntos bajos en esta vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces y vamos a tener 30 puntos bajos al finalizar ahora en este punto vamos a ubicar los ojos de seguridad los que yo estoy usando son de 7 milímetros y lo que vamos a hacer es contar 1 2 3 4 5 6 7 8 entre las vueltas 8 y 9 contando desde el final vamos a ubicar los ojos con 7 puntos de separación entre ellos ponemos los seguros por la parte de adentro y así queda y ahora vamos a continuar disminuyendo y lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución 6 veces hasta completar 24 puntos bajos después de esta vuelta vamos a rellenar lo más firmemente posible la cabeza para continuar disminuyendo ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para completar 18 puntos bajos terminamos de rellenar la cabeza y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para completar 12 puntos bajos ahora hacemos 6 disminuciones y terminamos de cerrar la cabeza con la aguja lanera entonces después de que hacemos las disminuciones lo que hacemos es pasar con la aguja lanera la hebra por las hebras delanteras de esos 6 puntos y terminamos de cerrar y jalamos e introducimos el hilo por la mitad del orificio y lo que me gusta hacer con esta hebra es bordar la nariz entonces para eso intentamos sacar la aguja entre los ojos más o menos 2 puntos al lado de cada ojo y hacemos la nariz de un ancho también de unos 2 puntos pasamos el hilo unas 2 o 3 veces y así nos queda queda ya con la nariz y en este punto vamos a bordar los talles de la cara y para eso como me gusta decirles siempre es a su decisión ustedes pueden bordar los ojos o utilizar los materiales que más les gusten en mi caso lo que yo hice con jeans lo que yo hice con jeans fue bordar los ojos por un lado rosados por el otro azul el borde blanco sus pestañas de este modo igual del otro lado y bordarle las cejas de este modo como ven intento darle una expresión tierna pero ustedes pueden darle la expresión que más les guste o que más caracterice al personaje y bueno hasta aquí esta primera parte del tutorial de esta linda jeans y nos veremos en el próximo video que será la segunda parte para seguir tejiendo a jeans y y y y y y y